ser un líder y no un jefe muchas veces estamos tan concentrados en generar un lazo humano con nuestros clientes y audiencia que nos olvidamos de la parte más importante de nuestra empresa nuestro equipo branding es la gestión inteligente de una marca pero no sólo externa sino también interna invertir en nuestro equipo en el valor humano y en sus capacidades dirá mucho de nuestra marca proyección que genera confianza y sustento con nuestro cliente final de esta manera tendremos un equipo motivado personas proactivas compartiendo nuestra filosofía de marca y sobre todo una marca leal y comprometida